Hola amigos y amigas, ¿cómo va? Acaba de terminar el partido entre Bayer Leverkusen contra la Roma. Semifinal, vuelta por la Europa League, por el pase a la final. Pasó el Bayer Leverkusen. Sin... Con tranquilo. Me molestaba porque al principio estaba... Recordemos que en la ida ganó 2 a 0 el Bayer Leverkusen ante la Roma, en la cancha de Roma. Realmente el Bayer Leverkusen estaba... Debería estar tranquilo, pero realmente no podés perder. En tu cancha, con 2 a 0 a favor. O sea, realmente tenés todo a favor. Por su parte Roma esperaba un milagro. Metió varios cambios. Dybala se nota que se lesionó. No sé qué pasó con Dybala. Metió varios cambios. Con la esperanza de tratar de... De dar vuelta el resultado. A los 20 minutos selecciona Espina Sola. Entre a su lugar Saleski. El polaco. A los 20 minutos. Este es un partido, recordemos que son partidos que tienen que estar bien. Físicamente 100%. Tanto acá como físicamente y mentalmente. O sea, realmente son partidos que... De que están preparados. Se encuentra con un penal... Roma. A favor. Y con eso ya por lo menos... Puede... Digamos... Pudo abrir su cancha, su camino. Patió bien. Penal varago. Patió por el medio. Firme, seguro. Sin problema. No la pensó mucho. Patió por el medio y chao. Entró. Se puso ventaja. Roma. Y bueno. Ahí Roma gana 1-0. Y bueno. Se anticipa la jugada. Segundo tiempo. Realmente la... Ahí el Leverkusen por su parte lo vi muy tranquilo. Muy... No lo vi muy... Como si fuera que estaba tranquilo. Me molestaba porque... Digo... No, está sobrando. Está... Está... Está muy light. Y no... No es esto. No es así. Porque por más que estés a favor y en tu cancha... Me parece una falta de respeto. El Bayern Leverkusen que quiere hacer más historia de lo que ya ha hecho. Este... Y Roma, bueno. Tratando de... El Europa League. O sea... Realmente es una copa importante. También. Este... Bueno. Arranca el segundo tiempo. Realmente... La pelota la tenía un poco el... El Bayern Leverkusen. Este... Por otra parte Roma esperaba. Buscar... Tratar de ser preciso. Golpear así de una. Se quedó sin idea. El Bayern Leverkusen. Lo vi sin idea. Lo vi medio... Como que estaba relajado. Roma por su parte buscaba la forma de cómo latimarlo. Hasta que para allá de un tiro de esquina... Le toca el delantero. Un Bayern Leverkusen que metió varios cambios. Se lesionó a Dybala. Por el lado de Roma. Este... Y bueno. La cosa que... Penal para Roma. A los 65 minutos. Fue una mano, viste. La pelota venía acá. La mano estaba acá. Y la pelota hizo así. No sé. Qué sé yo. Realmente es el fútbol de ahora. Realmente no sé si realmente es para Penal. La cosa que sí, de verdad, le cambia la dirección a la pelota. Este... Pero bueno. Penal, de vuelta a paredes. Punto izquierdo. Y la clava. Dos a dos ahí. Ahí relacionó. Este... A los 65 minutos. A los 71. Pone a... Saca a Bobe. Pone a Bobe. Saca a Smough. El jugo esta vez de titular. El Bayern Leverkusen pone a un delantero. El titular. Snick. Saca a Slough. El... República Checa. El jovencito. Este... Voy directamente a lo que pasó en el minuto 82. Eh... Qué mala suerte, loco. Le pega acá y le entra. Sin el arquero. El arquero se había salido. Qué mala suerte, loco. Qué mala suerte. El Leverkusen se encuentra con un gol. Caído del cielo. Decían los comentaristas, relatores, que el setem... Después de los minutos de 75 para adelante mete un gol. El Bayern Leverkusen. Increíble. Este... Y bueno. Después... Algo entra a golpe. A los putazos. A los pelotazos. Pim, pum, pam. Estanichi. El es del... El que está préstamo del Bayern Munich. Mete el 2 a 2. Se quedó sin idea. Roma. Eh... Fue un golpe duro. Este... Este... El... El... Penal. Este gol de... En contra de Mancini. Se quedó sin... Sin idea. Pero bueno. Hizo lo que pudo. Así que bueno. La Europa League se define entre Bayer Leverkusen contra la Atalanta. Uno de esos dos era el campeón de la Europa League. Pero bueno. Eh... No hubo milagro para... Para... Para Roma. Este... Y Bayer Leverkusen, bueno. Sigue en racha y sigue... Como 45... Más de 45 partidos está en racha. Una locura. La verdad. Una locura. Vamos a ver. Este... Me llama la atención porque a mí me lo vi muy sobrado al Bayer Leverkusen. Lo vi medio... Metió varios cambios. Eh... Eh... No sé. Viste. No me... Mucho no me gustó la... 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 La actitud de Leverkusen. Pero bueno. Les mando un abrazo a todos. Gracias por todo. Como siempre les digo. Y nos estamos viendo. Saludos. Saludos.